Cuando os digo que tengo un montón de cosas para probar es que tengo un montón de cosas para probar ya sabéis si habéis visto vídeos anteriores míos que tengo muchísimas cosas por probar así que vamos a tener una cantidad de vídeos de maquillaje. Hola muy buenas a todos y a todas como estáis soy Lía bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal y hoy estamos aquí como habéis visto en el título porque tengo un montón de cositas para probar y que además hay muchas cosas que me apetecen un montón así que entre tenemos cosas para probar de lo que me dio mi meloncita jeza, cosas de las que pequé por ella, cosas que me compré yo porque sí y además también tenemos brochas para probar que también las estaremos poniendo a prueba porque he ido comprando cositas pero antes y si esta es la primera vez que ves mi careto, mi canal, mi fondo y resulta que te gusta lo que ves pues te invito a que te suscribas por el Shiba botón que va a estar pasando por aquí abajo así como que me sigas por mis redes sociales que te las voy a dejar en la cajita de descripción y bueno una vez dicho esto cógete tu café con leche, tu cubata, tu cerveza, tu vino, whatever you want y siéntate porque empezamos dentro vídeo ok pues vamos a poner a prueba todas estas cositas porque tengo un montón, he hecho una selección de lo que quiero probar en este vídeo y de lo que ya probaremos en otros vídeos más adelante porque sabéis que tengo bastantes paletas y sombras líquidas y un montón de cosas así que hoy he decidido pues probar algunas de las cositas que tenemos aquí para empezar deciros que no sé cuando vais a ver este vídeo porque ya sabéis que yo grabo bastante antes porque obvio ahora ya se tiene que empezar a trabajar pero bueno espero que os guste y no me matéis para el maquillaje tengo de todo para probar excepto base y corrector aunque os estaré igualmente enseñando porque quiero usar una cosita vale pues para empezar vamos a empezar por el primer, obvio yo ya tengo la piel hecha de hecho hoy me he ido a hacer las uñas y todo así que mi skin care está hecha de esta mañana y hoy para empezar vamos a utilizar el primer de Technique de el Rose Primer Oil como ya sabéis yo tengo la piel seca depende del día pero más bien seca y aunque hoy la llevo bien preparada y bien hidratada vamos a utilizar este primer este primer es en formato aceite y en formato pues ya sabéis gotero y voy a aplicar un poquito porque como no sé bien bien cómo va a reaccionar el primer o cómo es vamos a poner unas gotitas solo así y voy a ok lo primero que tengo que decir es que huele a rosas creo que ya lo dije cuando enseñé los productitos vale evidentemente lo primero que se ve es un glow porque al ser aceite pues claro te da muchísimo glow yo hoy me he puesto un primer de vitamina C, hay un primer, me he puesto un serum de vitamina C no he utilizado el de Glow Hero porque sabía que iba a utilizar esto porque entonces ya sería demasiado pero bueno deja la piel muy bien ¿veis? súper bonita ahora vamos a ver qué tal se lleva con la base y hoy vamos a utilizar la base de Rimmel hace bastante que no la utilizo y me apetecía mucho utilizarla no sé cómo me va a ir el tono pero bueno vamos a hacer que funcione y hoy lo que quiero hacer es mezclar la base con las gotitas Drop Golden Drops de W7 así que lo que voy a hacer va a ser ponerme un pam aquí, un pam y medio de base y le voy a poner una gotita de las Golden Drops nada, una gotita y vamos a mezclar y aplicar ok vamos a aplicar con la brochita, ya sabéis que me gusta hacerlo con brochita y esta es la 1002 de Maiko ok pues este es el resultado de la base con las gotitas sí que se ve como mucho más luminoso, perdonad mis canas de hecho ya está arreglado cuando veáis este vídeo pero veis como queda súper bien además que esta base me encanta y esta base es bastante mate es por eso que he querido utilizar el aceite y las Golden Drops a ver qué tal creo que se ve la piel muy bien, no sé qué opináis pero bueno, ahora el truquito que me dio la melona que es pasarme la esponjita después de la brocha y volvemos ok pues antes de pasar al corrector y terminar la piel vamos a por los ojos como os he comentado vamos a utilizar la paletita de Essence Daily Dose Energy que tiene estos tonos tan bonitos y vamos a hacer un maquillaje pues muy sencillo la verdad simplemente he querido hacer los ojos primero por si hay algún tipo de caída porque como no me he puesto el corrector pues se podrá arreglar más o menos así que vamos a empezar sellando un poco la base con este color más es el clarito pero no es el más clarito de la paleta vale y una vez sellado vamos a coger este tono rosita de aquí y lo voy a poner por todo el párpado móvil a toquecitos aquí se ve bastante potente bueno me he puesto rojo para así alinear un poco veremos, tiene mucha caída, veremos cómo se difumina ahora lo que voy a hacer va a ser coger este color que es más oscurito que el que hemos aplicado de base y difuminar los bordes ya os he dicho que va a ser un maquillaje bastante sencillo así que vamos a ver qué tal muy bien tengo que decir que se ve mucho más potente en cámara que en persona pero que creo que es un color que queda bastante bonito y ahora vamos a por el brilli brilli tenemos una, dos, tres, cuatro sombras con glitter así que vamos a hacer unos swatches primero son todas muy bonitas y tengo que decir que éstas sí que se ven mejor en persona que en pantalla y este es el doradito que la verdad se queda un poco corto bastante corto así que vamos a ver qué me pongo vale pues mirad vamos a empezar por este de aquí y lo iremos poniendo en el exterior del ojo en la parte más interior vamos a poner este de aquí y después en la parte más del lagrimal vamos a poner este de aquí con un poquito del doradito que veíamos que no tenía mucha fuerza así que vamos a ver qué tal ok el naranja este sí que es potente ok pues como podemos ver el naranja es el sido el más potente de todos queda chulo ok pues ahora sí vamos a pasar ya a lo que queda de piel y lo primero que vamos a utilizar va a ser el corrector ya sabéis que últimamente tengo mucha obsesión por este corrector no utilizo otro de hecho es el que tengo en el baño y utilizo siempre eso sí tengo una brochita nueva para probarlo esta es la brocha de love the makeup lo que pasa es que no sé el número que es de hecho pone que es la brocha de contorno pero a mí me parece que para la agujera va muy bien de hecho esta es una de las brochitas que me dejó Jeza cuando me maquillé y resulta que la compré llegué aquí y dije ostras necesito una brocha la compré y no me di cuenta de que era esta hasta que vi el vídeo edité el vídeo y todo así que bueno va muy bien y la verdad creo que para el corrector es ideal la verdad es que a mí este corrector me encanta porque cubre da luminosidad hidrata y no sé es que la verdad es que me chifla ahora vamos a pasar a las mejillas y para las mejillas tengo cositas que probar y cositas que ya he probado así que primero me voy a hacer el contorno porque ya lo conocéis este es el Technique Bronzer Base en crema ya sabéis que este contorno lo utilizo mucho además este es luminoso tiene pues tiene así bastante partícula así que bueno lo que he hecho ha sido comprarme otro mate en crema ahí en polvo para ver la diferencia así que simplemente voy a pasar esto muy rápido porque ya lo conocéis el producto algo que me encanta de este bronzerador en polvo es que queda súper natural se difumina de maravilla se integra con la piel no mueve el maquillaje es perfecto y además huele y a pesar de tener partícula no se ve cargado ni se ve demasiado brillante para el iluminador vamos a hacer un truquito y es coger este primer en stick de Revolution que sabéis que lo amo y simplemente vamos a coger un poquito y a ponérnoslo a modo de iluminador para crear pues una base ahora sí como colorete en crema vamos a utilizar este de Technique este es el Kiss Curl Cream Blush y se ve tal que así vamos a hacer un pequeño swatch es que casi no me cabe el dedo bien como veis es un blush muy sutil pero muy bonito no hace justicia no hace justicia aquí se ve más bonito bueno vamos allá como ya sabéis a mí en Blush me gusta explicarlo con esta brochita de patita de gato o de gata que por cierto mis gatas se esconden últimamente y no las veo así que vamos a coger con la brocha voy a descargar un poco aquí y es muy bonito la melona me dijo este te va a encantar Lía este color te va muy bien muy bien pues antes de de ponerme los productos en polvo voy a sellar y voy a utilizar el WV7 Pinky Blur y voy a utilizar esta brocha de Better esta me la compré el otro día también justo para esto dicen que es para colorete pero a mí me gusta muchísimo más para aplicar el polvo este tipo de brocha así que bueno los polvos estos son súper finitos ahora cuando se abra va a haber aquí porque está el ventilador ahí son unos polvos súper finitos podéis ver como salen así que bueno voy a coger una pequeña capa porque cunden mucho y vuelan por todas partes y nada los voy a aplicar por el rostro siento que los polvos sueltos se desperdician tanto siento que se desperdician tanto porque van volando por todas partes pero bueno como veis han sellado estupendamente no han movido nada y dejan un tono muy bonito y esta brocha me encanta para los polvos la verdad ahora vamos a ir por el bronceador este es el de bronzer mate de W7 como os he comentado este es el bronceador en polvo este es mate tiene muy buena pinta la verdad tiene muy buena pinta vamos a tener que ir con cuidadito y va a ir muy bien pues porque había puesto todo lo luminoso abajo no lo he probado estaba sellado así que vamos a ver qué tal vale es bastante pigmentado hay que ir con cuidado vale es bastante pigmentado pero me encanta también queda como muy natural como iluminador vamos a estar utilizando la paletita de Revolution Pro esta paletita me encanta y me gusta mezclar los dos iluminadores quedan preciosos como colorete vamos a estar utilizando el satin de Mercadona este como ya sabéis es el tono número 2 y bueno pues la verdad es que ya sabéis que es un un iluminador no es un colorete muy bonito vale pues antes de pasar a la máscara de pestañas vamos a acabar los ojos y simplemente voy a coger un poco del color más oscurito y voy a ponerlo en la línea inferior en el tercio externo y unirlo con pues el final y ahora vamos a coger el tono más clarito con el que hemos difuminado antes y vamos a difuminar esto ok la verdad es que es una pena no tener un un lápiz para la línea de agua de un color así chulo pero bueno así va a quedar bien muy bien pues de máscara de pestañas vamos a estar utilizando esta de W7 como ya os comenté esta es una es un dupe o un clon de la de Benefit pero ya no la tengo desafortunadamente era súper pequeñita y me la gasté enseguida pero bueno quiero que veáis este es el gupillón y nada vamos a ver qué tal es interesante vamos a hacer otro ojo vale este sería el resultado de la máscara de pestañas con una capa ya sabéis que yo no costumbro ponerme dos capas porque tengo bastante pestaña y la verdad es que oye promete muchísimo wow y por último pero no por ello menos importante los labios vamos a estar probando este aceitito de Lilac ya sabéis que yo soy gran fan de los aceites y estos de Lilac siempre han tenido muy buena pinta ahora también os digo son difíciles de abrir os aseguro que abrirlo ha sido toda una odisea en fin como ya sabéis yo utilizo el Berry Nice normalmente el aceite labial que es ese más liloso que además siempre llevo en el bolso pero hoy quiero probar este el Almos Estras Berry la verdad es que el color tiene muy buena pinta vamos a ver huelen súper bien estos labiales y vamos a ver recordad que es un aceite no promete dar muchísimo color vale pues así han quedado los labios de hecho estoy empezando a notar como un poquito de plumping no creo que lleve pero estoy como notando algo lo bueno de este labial es que no es pegajoso evidentemente no se seca es un aceite y se queda así pero no es pegajoso está súper bien bueno bueno pues vamos a acercarnos un poquito para que veáis el resultado del make up ok pues bueno vamos a dar un poquito así las primeras impresiones para empezar el primer me ha gustado la verdad es que no tengo ninguna sensación de que ahora esté la piel aceitosa al contrario la noto bastante hidratada así que las golden drops las golden drops me gustan la verdad también da como bastante luminosidad a la piel así mezcladita con la base tengo que decir que las golden drops yo me las llevé a canarias y me las ponía así simplemente solitas para que me dieran glow y la verdad es que ya me habían gustado todo lo que viene siendo los productos en crema que he utilizado me encantan el colorete de Technique me parece muy bonito muy sutil y no sé creo que sí que es verdad que me pega mucho los polvos de sellar ya os he dicho que me han encantado de hecho y algunas veces cuando me pongo el protector con tinte el protector solar con tinte que ya tuvisteis el vídeo pues me lo sello con esto y la verdad es que queda muy bien y aguanta bastante la paletita de Essence bastante bien lo que vienen siendo los mates pero los los brillantes los he encontrado un poquito flojo excepto el naranjita que me he puesto aquí en el lagrimal que como que brilla bastante y la verdad pues es una paleta que está muy bien porque veo que le ha dado bastante fuerza así que ni tan mal la máscara de pestañas sinceramente creo que es un clonazo de la de Benefit y la verdad es que me encanta y además por lo que ha costado imaginaos y creo que me ha dejado unas pestañas bastante bonitas yo ya la tengo desde hace unas semanas así que ya la abrí para que la fórmula pues ya fuera asentándose y la verdad es que ha quedado los labios la verdad es que es un aceite muy suave sí que noto un cierto picor no creo que sea real debo estar sugestionada porque con el otro no me pasa también os digo que por lo que vale sinceramente me quedaría con el de W7 no es para criticar ni para comparar porque son dos marcas diferentes y son dos son dos formulaciones diferentes no tiene nada que ver la una con la otra pero bueno sí que la verdad es que me gusta y ya me lo he comprado y me gusta pero bueno que también deciros que si no os queréis gastar el dinero que vale el ilac porque creo que son unos 13 euros lo que vale el labial pues los de W7 pueden estar muy bien en comparar así que nada creo que no me olvido nada no sé creo que sí en fin espero que os haya gustado muchísimo el vídeo decirme cuál ha sido vuestro productito favorito aquí debajo y nos vemos la semana que viene probando más maquillaje bye